¿Todo bien? ¿Todo bien? Primero disculpas por el retraso, no he encontrado aparcamiento, esto es lo que tiene la ciudad. Bueno, bienvenidos, gracias por acudir a esta rueda de prensa de presentación de las candidaturas del Partido Socialista a estas elecciones generales del próximo 23 de julio. Quiero agradecer primero a los compañeros y compañeras que van en esas candidaturas, especialmente a los que de alguna manera las encabezan, a Kilian, al Senado y a Sergio, al Congreso de los Diputados, pero también a los compañeros que van en esas listas, como Andrés Carmona también al Congreso y Rita, como está, y Alejandro, al Senado. Bueno, unas elecciones que se presentan con la esperanza de respaldar a un gobierno que se ha portado bien por La Palma, que ha volcado todos sus recursos en la isla de La Palma también y que ha hecho reformas importantes para la sociedad española. Con esa idea de pasar de alguna manera lectura y contrastar en esta campaña electoral próxima cuáles han sido las reformas que ha imprendido este gobierno, medidas que han afianzado un estado de bienestar y hablamos de la reforma de las pensiones generando un incremento de las mismas conforme al IPCE, garantizando esas subidas y garantizando, por tanto, del poder adquisitivo, el incremento del salario mínimo interprofesional como nunca, prácticamente estamos hablando de unos 400 euros casi de subida en estos años, y también una reforma laboral que ha incidido en un crecimiento insólito en la sociedad española de los que son contratos indefinidos, y también una economía que marcha a muy buen fin, fruto de los fondos europeos, pero también de las buenas políticas del gobierno que han hecho que esos cambios que se necesitan en la digitalización de la economía española y también de la necesidad de un cambio en materia ambiental, especialmente en el sector energético, con una apuesta por las energías renovables, están suponiendo en nuestra economía un incremento también de puestos de trabajo que han permitido que, bueno, el pasado 11 de mayo estemos con un récord de afiliación a la Seguridad Social, con 20,8 millones de españoles afiliados a la Seguridad Social, cotizantes en ese mes a la Seguridad Social. Así que vamos a estas elecciones con esperanzas, con esperanzas de ganar el Senado, que ya lo fue durante poquito tiempo, la vez pasada, y estamos ahí para ganar el Senado y para tener también un número 3, saben que la lista después del Comité Federal del pasado sábado, al que tuve el honor de asistir como miembro del mismo, pues se ratificaron las listas entre Villas de La Palma y Sergio Matos va en el número 3 de esa lista. Tenemos en cabeza en esas candidaturas dos buenos candidatos con experiencia contrastada, que vivían en materia de sanidad en la isla en estos tres últimos años, en unos momentos muy difíciles para la isla. Han sabido encauzar, junto con ustedes, una gestión sanitaria que ha sido ejemplo, yo creo que en Canarias, de las mejores valoradas, mire que hablo con responsables de la sanidad pública en Canarias, y Sergio Matos, tuve la trayectoria, tanto en la oficina del Volcán, como antes de alcalde de Santa Cruz de La Palma, lo acreditan como un buen gestor y como un magnífico candidato también para estas elecciones. Con ello los dejamos. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta presentación de los candidatos al escenario del Congreso. Desde el pasado sábado, como bien saben, la isla de La Palma tiene el número 3 de la lista provincial y hemos dado el paso por el siguiente motivo, y es seguir dando la cara por los palmeros y palmeras en Madrid. Desde el Congreso, pues yo creo que en estos últimos cuatro años, el gobierno liderado por Pedro Sánchez, como bien decía Anselmo, ha incrementado en un 47% el salario mínimamente profesional, con lo cual estamos hablando de más de 1.080 euros comparado con las políticas conservadoras del Partido Popular. En cuestión de las pensiones, estamos hablando de un 8,5%. Estamos hablando de que esa revalorización sobre el IPC es de suma importancia. ¿Y por qué es esto? Porque el Partido Socialista es un partido que no solo da la cara, sino que vela por los intereses de las personas que conforman este país. Por supuesto, estamos hablando de que a lo largo de este mandato se han hecho derechos, leyes con derechos como la ley de eutanasia, la reforma del aborto, como bien decía también Anselmo, la reforma laboral que tanto éxito ha tenido en estos últimos meses. Y, por supuesto, hay que saber que las políticas progresistas del Partido Socialista son la antítesis a las políticas conservadoras del Partido Popular y de Vox. Porque si cuando llegan las vacas flacas, como pudo ser con el COVID, ¿qué hubiese pasado si hubiese estado el Partido Popular? Y nada más que decir que si hubiésemos estado con un Partido Popular o con una derecha que ante los problemas esconden la cabeza como los avestruces, ¿qué hubiese pasado la isla de La Palma con el volcán si hubiese estado gobernando el Partido Popular en Madrid? Somos un partido de dar la cara, un partido en el que tenemos claro que primero son las personas y por eso hemos dado el paso desde la isla de La Palma y hemos luchado también para tener ese número 3, para tener una voz, una voz clara y concisa y con experiencia en Madrid y que también defenda los intereses no solo de la provincia, sino en especial de la isla de La Palma. Porque, como lo habrán oído decir muchas veces, los próximos cuatro años para nuestra isla van a ser los cuatro años más importantes de la historia porque vendrá esa reconstrucción tan ansiada y que tanto se ha hablado, pero que será realidad en estos próximos cuatro años y para eso tenemos que tener a personas de progreso como soy yo en el Congreso y como va a ser Kilian en el Senado para tener a La Palma presente y no solo presente para titulares, sino presente desde el trabajo, desde la honestidad y desde la experiencia que tanto Kilian en estos últimos cuatro años como yo, con mi experiencia política y también con mi experiencia dentro de la Casa del Volcán, pues sean una realidad. Les pido por eso, pues, no solo el apoyo para ambas candidaturas, sino que no olvidemos los logros que ha conseguido el Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de este mandato. Recordemos también los ERTE, en una pandemia mundial se implicaron los ERTE. En una euroopción volcánica los ERTE fueron una arma fundamental. No olvidemos que durante la crisis económica fueron despidos, despidos y más despidos. Por eso yo creo que el Partido Socialista no solo presenta buenas caras a esas candidaturas, sino también presenta a un partido con 143 años de historia y que estoy convencido que cuando la maquinaria socialista de la isla de La Palma empiece a funcionar, estamos a pocos días de terminar la de engrasar, vamos a salir a las calles porque sabemos que cuando nos dan un golpe seguimos dando la cara y ahora es el momento de dar la cara y patear de nuevo las calles. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradecer a los medios de comunicación que hayan venido a esta presentación pública de las candidaturas al Senado y al Congreso y muchas gracias a todos los cargos públicos, compañeros y compañeras que nos acompañan en esta presentación hoy. Tras el 28 de mayo se presenta un panorama totalmente distinto al que teníamos en Canarias. Pasamos de un pacto de progreso a un pacto, posiblemente, todo apunta a que esté en manos del Partido Popular y de Coalición Canaria en nuestra tierra. Pasamos de un presidente Torres que ha cambiado todos los datos estadísticos de nuestra tierra a un clavijo, a un presidente retroceso, a un presidente del pasado que tenía los datos totalmente a la inversa. Datos de dependencia, porcentajes de inversiones en sanidad, datos económicos, educación gratuita de 0 a 3 años. Este pacto que posiblemente se inicie en Canarias empieza con incumplimientos, con incumplimientos que he podido leer a lo largo de estas semanas en la prensa. Hacían alusión a una rebaja general del IJIC del 7 al 5% y ahora que ven el gobierno cerca hablan de una bajada selectiva del IJIC. Tenemos que decirle a los canarios y a las canarias que esta bajada del IJIC supondrá una pérdida de ingresos económicos en la comunidad autónoma de en torno a unos 450 millones de euros. Efectivamente hará un ahorro a las familias canarias de 16 euros por familia mensual pero tendremos un retroceso de ingresos económicos en las arcas de la comunidad autónoma de más de 450 millones de euros que efectivamente lo van a sufrir los canarios y las canarias que más lo necesitan. Tenemos que estar atentos a la traducción a nivel nacional de estos datos porque puede ser que exista un apoyo de coalición canaria del Partido Popular y de Vox al frente de las instituciones del Estado. Es por eso por lo que considero que tengo que dar un paso al frente en la candidatura al Senado con la mayoría unánime del Partido Socialista de mis compañeros y de mis compañeras porque junto con Sergio Matos al Congreso como número 3 por la provincia acompañado de mi compañera Rita Isabel Gómez Castro presidente del Partido Socialista y de Alejandro Rocha un joven político de la Isla de Palma que desde el ámbito rural está transformando también la política nos vemos con fuerza para poder afrontar esta candidatura al Senado porque creemos que La Palma necesita un avance que La Palma necesita tener y recobrar su voz en el Senado intentaré hacer lo mejor que está en mis manos para poder encabezar esta candidatura de poder aportar a esta candidatura lo mejor de mí y lo que sí les puedo asegurar es que si finalmente soy elegido el 23 de julio senador por la Isla de Palma dedicaré mis esfuerzos en tiempo completo al Senado porque efectivamente el Senado necesita una persona que lo represente con categoría con voz con lealtad con rigurosidad durante el periodo que sea de legislatura el sanchismo ha aportado a España unos datos muy positivos en cuanto a socioeconómico se refiere hablamos como bien ha dicho Sergio y Anselmo del salario mínimo interprofesional o de los casi 21 millones de personas afiliadas a la seguridad social en nuestro país de esto en 21 millones de personas afiliadas a la seguridad social casi el 50% son mujeres se ha visto aumentado un 8,5% las pensiones rodando una media de unos 1.373 euros por pensionista se han aumentado un 44% los contratos indefinidos y la tasa de desempleo se sitúa en un 13% tres puntos porcentuales por debajo del año 2019 esto es el sanchismo el denostado sanchismo que algunos intentan demostrar es esto datos que mejoran la calidad de vida de la mayoría de las personas no a todos nos afecta la política pero si a muchísimos de nosotros nos afecta la política porque tener un gobierno progresista aumenta la calidad de vida de las personas por eso necesitamos tener una mayoría en el Congreso y en el Senado que sea progresista que apueste por este tipo de políticas y que sigan mejorando la calidad de vida de las personas como les he dicho este es el motivo por el que doy un paso al frente en estas elecciones del 23 de julio porque creo en el partido socialista porque creo en un partido de progreso y porque debemos luchar por el modelo que queremos de sociedad en el futuro queremos un modelo neoliberalista o queremos un modelo socialdemócrata yo opuesto por ese modelo socialdemócrata ante las derechas del partido popular coalición canaria y voz o los derechos del partido socialista entre la mejor España para España o la peor derecha es el momento compañeros y compañeras es el momento necesitamos a la palma situada en el Senado con una visión progresista con una visión de lealtad con una visión de tiempo completo y para eso voy a dejar la piel en esta campaña el 23 de julio de las elecciones generales al Senado muchísimas gracias de las elecciones de la visión